Te damos la bienvenida al curso virtual de capacitación dirigido a las personeras y los personeros de mesa de las organizaciones políticas en las elecciones internas 2022. Como personera o personero de mesa, participarás presenciando y fiscalizando las elecciones en representación de alguna lista, candidata o candidato en las elecciones internas de tu organización política. Con este curso lograrás conocer los derechos de las personeras y los personeros en la mesa de votación durante la instalación, el sufragio y el escrutinio e informarte sobre las prohibiciones a las personeras y los personeros en la mesa de sufragio. Antes de iniciar el curso, es necesario que recuerdes las medidas de seguridad sanitarias vigentes debido a la pandemia de la COVID-19. Asimismo, es importante que conozcas las facilidades que tendrás para ejercer tu función. Debes utilizar correctamente y de manera permanente dos mascarillas o una tipo KN95. Al ingresar al local de votación, muestra tu DNI y tu carnet de vacunación en físico o en digital. Mantén una distancia de un metro y medio como mínimo respecto de las personas con quienes interactúes. Evita las aglomeraciones dentro o fuera del local de votación. Utiliza alcohol en gel o líquido para desinfectarte las manos de manera frecuente. Al estornudar, cúbrete la nariz con el ángulo interno del brazo, sin quitarte las mascarillas. Ahora te comentaremos sobre las facilidades con las que contarás para ejercer tu cargo. En la mesa de sufragio, los miembros de mesa tienen el deber de facilitarte el cumplimiento de tus funciones. La única condición es que previamente les presentes tu DNI y la credencial que te entregó el órgano electoral central de tu organización política. La presidenta o el presidente de mesa te asignará una silla para que observes el desarrollo de la jornada electoral. Deberás conservar el distanciamiento de un metro y medio como mínimo en el interior del aula. Tienes derecho a presenciar todos los actos de la mesa. Se te recomienda llegar temprano a la mesa de sufragio para participar en su instalación. Asimismo, se te sugiere permanecer en tu sitio durante todo el sufragio y el escrutinio, de tal forma que puedas presenciar todo lo que ocurra en cada acto electoral. Ten en cuenta que solo podrás denunciar un hecho en caso de que hayas estado presente durante el incidente. Por ello, si observas algún acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso, debes denunciarlo ante la mesa en ese momento. Ahora conocerás tus derechos durante la instalación de la mesa de sufragio. La instalación es el primer momento de la jornada electoral. En esta parte, las personas que conforman la mesa reciben y revisan el material electoral a fin de proceder con el acondicionamiento de la mesa para que inicie sus funciones. Durante la instalación, tienes derecho a lo siguiente. Primero, a verificar el acondicionamiento de la cámara secreta y que el cartel de candidatos esté pegado en ella. En segundo lugar, a formular observaciones o reclamos ante los actos que hayas presenciado que atenten contra la transparencia del proceso. Finalmente, firmar el acta de instalación si lo deseas. Si firmas, debes hacerlo en todas las actas que se entregarán al personal de la OMPE y a las personeras y los personeros. A continuación, se detallarán tus derechos durante el sufragio. El sufragio es el segundo momento de la jornada electoral y corresponde a la votación. Durante el sufragio, tienes derecho a lo siguiente. En primer lugar, a votar después de que lo hayan hecho todos los miembros de mesa presentes, siempre que pertenezcas a esa misma mesa de sufragio. Luego, a verificar que las personas que vayan a votar ingresen a la cámara secreta sin compañía, salvo en caso de que tengan alguna discapacidad. Asimismo, podrás impugnar la identidad del elector y formular observaciones o reclamos ante un hecho que no esté permitido, manteniendo las medidas de seguridad. Al finalizar la votación, si lo deseas, podrás firmar en la última página de la lista de electores y de las actas de sufragio. Ahora conocerás tus derechos durante el escrutinio. El escrutinio es el tercer y último momento de la jornada electoral. En esta parte, las personas que conforman la mesa cuentan los votos para obtener los resultados. Durante el escrutinio, como personera o personero de mesa, tienes derecho a lo siguiente. Presenciar el conteo de las cédulas de votación extraídas del ánfora. Observar el contenido de la cédula cuyo voto se lea en voz alta en la mesa. Impugnar el voto. Formular observaciones o reclamos. Firmar las actas de escrutinio si lo deseas. Solicitar una copia del acta electoral o de cualquier hoja que ésta incluya, debidamente firmada por cada miembro de mesa. Toma en cuenta que durante el escrutinio, en determinadas mesas de sufragio, se contará con la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, en la cual los miembros de mesa usarán una laptop, una impresora y un USB. Mediante la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, los miembros de mesa podrán imprimir las actas de escrutinio y el cartel de resultados. Durante el uso de esta tecnología, tus atribuciones serán las siguientes. Observar el proceso de habilitación del equipo informático electoral. Presenciar el registro de los datos de cada miembro de mesa en la solución informática. Observar que se registre la información del acta de instalación y sufragio. Observar el traslado de los resultados de la hoja borrador a la laptop, así como las observaciones, si hubiera. Presenciar que la mesa registre en la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, los datos de cada personera o personero que lo solicite. Observar la confirmación de los datos de cada miembro de mesa. Observar la impresión de las actas de escrutinio y del cartel de resultados. Ahora conocerás cuáles son las prohibiciones a las personeras y los personeros de mesa. Es importante que tomes en cuenta que en la jornada electoral, como personera o personero, tienes prohibido lo siguiente. Discutir con otra persona presente en el aula de votación. Personeras, personeros, miembros de mesa, personal de la OMP, etc. Interrumpir el escrutinio o solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por la mesa cuando no estuviste presente. Preguntar a los electores sobre su preferencia electoral. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarte a favor o en contra de cualquier lista o candidato. Manipular los dispositivos o los equipos electrónicos de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio en las mesas de sufragio en las que se implemente. Ten presente que en caso de verificarse cualquiera de las conductas mencionadas, la mesa de sufragio por acuerdo unánime podrá disponer tu retiro del ambiente. Información complementaria. Solo los miembros de mesa están autorizados a administrar el material electoral. En ningún caso podrás reemplazarlos en sus tareas. Durante la votación podría presentarse una persona trans cuya identidad o expresión de género no concuerde con la foto o los datos de su DNI o de la lista de electores. Esta discordancia no será impedimento para que ejerza su derecho al voto y se la trate con respeto y sin discriminación. En caso de que desees consumir alimentos dentro del aula, se te recomienda distanciarte de la mesa como medida de prevención para evitar el contagio de la COVID-19. Durante el escrutinio puedes acercar tu silla a la mesa para ver mejor las marcas de los votos. Sin embargo, debes mantener la distancia mínima de un metro y medio respecto de sus miembros. Para ampliar la información de este curso, lee la cartilla de instrucciones para personeras o personeros de mesa. Descárgala de nuestro portal web www.ompe.gov.p o del material complementario del curso de personeros de Ompeduca. Ya finalizaste el curso. Estamos seguros de que cumplirás muy bien tu rol. Te invitamos a aprovechar también los otros recursos disponibles en Ompeduca. Ahora pon a prueba lo que aprendiste. Para ello, responde el siguiente cuestionario. La Ompe agradece tu participación.